Tocando Sergio López, levanta la cabeza, ventaja para el portero. Ese palón, el paseo a Blandito. Bueno, pero vemos buenos momentos ya del equipo que empieza a serenar la posesión de balón, empieza a adelantar líneas, le hemos visto hace poco presionar muy arriba, y bueno, sin duda es... Peronio, vamos, vamos, ya ha recuperado. Ahí está, hay que tirar. El pase muy buena. Cuando hay Iñaki, querido Iñaki, el control no era nada fácil que ha mapado Corrales. El control era buenísimo, el pase, el pase era sensacional, pero claro, según está el campo, el pase, el balón ha cogido mucha más velocidad y el control era complicado, lo hizo muy bien, pero evidentemente el portero también atento, el césped rápido, buena ocasión del Real Madrid. Eso es, estaba muy bien, muy bien hecha la jugada, también la finalización, intentando picar por encima del portero, pero en este caso, acierto total de Corrales que salió rapidísimo a cerrar. Que tienen que hacer para ganar al Real Madrid, para meter algún gol. Cuidado, cuidado con la llegada, ahí está More dentro del área, More, 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 me está buscando el hueco. ¡Oh, qué calidad! ¡Qué calidad! ¡Gol! ¡Adrián! ¡Adrián Moreno! ¡More recibe! ¡Se vete dentro del área, va recortando, va buscando el hueco, va buscando el ámbulo, la pega con la zurdita y para adentro, con el juvenil P01. ¡Ahí va! Están sacando muchas veces también el valor de los centrales. ¡Oh! ¡Qué pase! ¡Cuidado, venga, aquí ha visto el arma! Ahora no ha sido bueno el control, pero ahora pase que le ha venido Víctor Chubos. No, la vista de Marcel, ¿eh? Es verdad que él tiene mejor prisma que nosotros, pero desde aquí nosotros lo vemos más fácil en este aspecto que él. Y ahora mismo lo hemos visto muy complicado. Pase perfecto. Y como dice David, el control que ha sido, pues lo que hemos comentado antes, simplemente el césped y la velocidad que coge al deslizarse por él. El asedio del Real Madrid es absoluto. Fue labrada de...